Hola hola bienvenidos a mi canal Mars Sweet Home, en esta ocasión quiero que me acompañen a transformar esta pared que tengo aquí en mi recámara, quiero hacerle un diseño tipo terrazo que me encanta, ya se los he mostrado en varias decoraciones que he hecho y bueno pues tenía muchísimas ganas de hacérselo aquí a esta pared y bueno qué mejor manera de empezar el año que con una transformación, este color es así un tono cafecito, ya tengo más o menos dos años con ese mismo tono, así que quiero cambiarlo, el collage lo voy a quitar, solamente voy a dejar algunos cuadros y voy a estar colocando estos cuadros que tengo por aquí, que apenas fue lo que es mi cumpleaños y estos me los regaló una personita la cual quiero muchísimo y ella ya sabe quién es, lo único que voy a hacer es quitar las ilustraciones, voy a ponerle otras y también les voy a mostrar cómo hacer un espejo de sol que está muy sencillo de hacer, ya en otras ocasiones me lo habían pedido, pero bueno pues ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahorita que está mi esposo me va a ayudar a pintar la pared en color blanco primero y también vamos a rezanar todo lo que son los hoyitos, no hay muchos pero sí, vamos a rezanar. Ahorita le dieron lo que son sus vacaciones y bueno pues después de 10 años pasó lo que fue el 24 y 31 con nosotros siempre por lo regular les dan a escoger entre una fecha y otra y las personas que tienen esposos así que son militares pues sabrán que siempre escogen entre una u otra fecha y bueno pues ahorita está él en la escuela y le dieron sus vacaciones, compré esta pintura que es la Pro 1000 de COMEX y estaba lo que es la promoción de si comprabas una cubeta te regalaban un galón y si comprabas un galón te regalaban un litro, yo compré lo que es nada más un galón y me regalaron lo que fue un litro y bueno pues vamos a empezar ahorita les voy mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 10, Gracias por ver el video. 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 Nuevo día. Como pueden ver ya está completamente cubierta la pared. La pared café. Ya casi termino. Me falta muy poquito. Y como pueden ver son manchitas en varios tonos. Voy a hacerle también manchitas en color amarillo. Que son casi las que me faltan. Ahorita les voy a mostrar como se las fui haciendo. La verdad es que está muy fácil de hacer. Ahora utilicé estas esponjas. Las estuve cortando en forma de triángulo, cuadrados, con formas irregulares. Y ya nada más lo único que estuve haciendo fue llenarlas de pintura. Quitarle lo que fue el exceso. Y estar haciendo manchitas así de esta manera. Como si fuesen sellos. Y así por todos. La verdad es que esta manera se facilitó muchísimo. Y dije ayer voy a empezar y casi termino. Nada más hay que presionar. Y listo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la pintura tiene que estar no muy líquida. Para que no se nos escurra. Ya vieron. Voy a terminar todo lo que es la pared. Y ya nada más voy a poner lo que son los cuadros. Y ya nada más voy a poner lo que son los cuadros. Ya estoy armando lo que es este espejo en forma de sol. Lo estoy haciendo con palitos de elote. Estos ya vienen con puntita. Ya no es necesario sacarles la punta. Lo que sí es que hay que lijarlos. Porque traen muchas irregularidades. Entonces los estuve lijando para que al momento de pintar se vieran lisitos. Compré este espejo. Que es de un diámetro de 17 centímetros. Lo pedí a la medida de este aro. Para colocarlo. La medida de estos palitos. El más grande fue de 17 centímetros. El que sigue fue de 15, 13 y 11 centímetros. Utilicé cuatro medidas. Y aquí lo que hice fue hacer un círculo con dos centímetros de separación. Para que me fuese guiando y no quedase chueco. Aquí lo que hay que tener en cuenta. Es que en esta parte tiene que quedar bien juntito. Y ya acá dejar su separación para que vaya dando vuelta. Porque si lo ponemos así todos juntos. Pues obviamente que no va a ir dando lo que es la curva. Así de esta manera. Antes de pegar lo que es el espejo. Voy a pintar con pintura en color dorado. Y ya después voy a pegar lo que es el espejo con silicón frío. Y lo voy a dejar así toda la noche. Para que seque muy bien. Y ya nada más en la parte de atrás le voy a dejar un pedacito de yute. Para que pueda colgar lo que es este espejo. ¡Gracias! 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 Chicas por fin he terminado. No tengo más que decir que me encantó lo que es la pared. Bueno todo. En cuanto a la pared traté de dejar los tonos en colores pasteles. Y solamente utilicé lo que es el mostaza. Para dar un poco de contraste. Siento que se vio súper bien. Me tardé más o menos como unos 4 o 5 días. No porque estuviese difícil. porque sinceramente como les mostré que lo estuve haciendo con las esponjitas se me hizo muy fácil de hacer pero como eran muchas manchas, ahí fue cuando me tardé bastante y en cuanto a lo que es el collage, decidí poner los tres cuadros sinceramente no sabía cómo acomodarlos porque quería que lo que era el espejo de sol quedase en el centro pero no me encajaban los otros tres y bueno decidí colocarlo así de esa manera y siento que se vio muy bonito traté de dejar lo que es el collage en colores un tanto neutros, salvo los cuadros porque ya la pared tenía mucho color entonces quería que fuese la protagonista y aquí ya nada más coloqué esta hoja de macramé allá tengo lo que es mi círculo que también es de macramé por aquí está el espejo que hice, lo pinté y ya nada más le coloqué lo que fue el espejo por allá tengo ese cuadro que le hice ese rostro y aquí dejé este cuadro así con estas manchitas con esa frase que dice You Are Magic y ese arcoiris a este le puse solamente unas manchitas, ya saben que a mí me encanta lo que es el arte abstracto y aquí dejé este ojito que ese también lo hice aquí en el canal hay un video y esos otros colgantes, bueno pues esos los dejé también y este de por acá ojalá este video les haya servido de inspiración por si quieren transformar alguna pared ya sea de su recámara, de su sala, no sé, de cualquier parte de su casa que quieran hacer y bueno ya sin más yo me despido las invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo video les deseo que tengan un excelente año y ojalá se hayan pasado estas fiestas en compañía de sus seres queridos les mando un fuerte abrazo y nosotros nos vemos en un siguiente video y nos leemos en los comentarios Bye ¡Suscríbete al canal!